No quiero que me digas que no, que no me estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel, por favor, no me digas no Siento que me necesitas, pero bien, te necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez nuestro amor Te amo y te quiero tener yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor siempre fue No pescamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos a llamarnos por primera vez Siento que me lo necesitas Pero ya, te necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez nuestro amor Te amo y te quiero tener yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor siempre fue No pescamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos a llamarnos por primera vez Te amo y te quiero tener yo siempre en mi